Hola mis amigos, bienvenidos a otra cápsula de Universidad de la Familia Ahora Sí. Hoy les propongo una reflexión, una reflexión en torno a un vínculo fundamental, que es el vínculo del niño con la madre. Para comenzar esta reflexión, indicaremos los cuatro tipos de apego infantil a la madre, los cuatro tipos que existen de unión con ese cuidador primario. Lógicamente hoy en día el cuidador primario ya no es solamente la madre, sino además el padre, el abuelo, el tío, una persona de ayuda. Pero enfatizamos desde Universidad de la Familia el tema de la madre. La madre como aquella que provee los primeros cuidados al niño. Por lo tanto, ustedes van a encontrar a lo largo de esta cápsula justamente el énfasis en la madre, sin descuidar por supuesto a aquellas personas que pueden cumplir ese papel fundamental de manera correcta. Ahora, para saber estos cuatro tipos primero, debemos ver qué es el apego. El apego yo lo defino como una danza de salud entre la madre y el hijo. ¿Qué significa? El niño viene con toda una riqueza de herramientas, por decirlo así, para seducir a la madre. Hay sonrisas reflejas en los primeros días, en los primeros primeros meses. Existe el llanto, por supuesto, esa irritabilidad del bebé. Son todos estos llamados de auxilio para que la madre lo apune, lo abrace, o le cambie un pañal, o le dé de comer. Esto es biología pura. ¿Por qué? Porque fíjese que la biología, digamos, la meta fundamental de la biología es sobrevivir. Y la meta fundamental de la psicología es la seguridad. El niño viene equipado biológicamente con estas pequeñas herramientas emocionales para poder llamar la atención de la madre y sobrevivir de esa manera. Pero a través de ello, de alguna forma, también busca en el inicio de todo el funcionamiento de su aparato psíquico la seguridad tan importante para el desarrollo de la vida futura. Si queremos definirlo de manera mucho más formal, decimos que el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores y que le proporciona seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Fíjense que esto surge en la teoría del apego. En la teoría del apego fue promulgada por John Bowie, un psiquiatra inglés, que hacia 1951 fue solicitado, llamado por la Organización de Naciones Unidas, para escribir un artículo en torno a los niños abandonados de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Había infinidad de niños de todas las edades, en hospicios, en orfanatos, en hospitales, en distintos lugares. Y entonces él se aproxima a esto. Pero desde ya, esa aproximación está de acuerdo con los descubrimientos de Mary Ainsworth, que es una gran investigadora, que también ya había experimentado a través de lo que se llama el experimento extraño, de poner un niño con la madre, luego que la madre se vaya y aparezca un extraño. Estableció estos tipos de vínculos, generalmente incluidos dentro de dos vínculos, el vínculo seguro y el vínculo inseguro. El primero de estos apegos es el funcional, el que debe ser, que se llama apego seguro, apego sano. Cuando este apego ocurre, el niño siente angustia cuando la madre se va, llora. Si es más grandecito, tira los brazos, no quiere que se vaya. Cuando regresa, la recibe con mucho júbilo. Esta es la situación ideal. El segundo tipo de vínculo comienza a ser ya disfuncional y los tres seguidos van a ser disfuncionales también. Se llama apego ansioso y ambivalente. Aquí la madre o cuidador no está siempre disponible. Lo quiero, no lo quiero, lo cuido, no lo cuido, estoy, no estoy. Y entonces esa ambivalencia de conducta, esa falta de alineamiento, el niño también lo vive con una gran angustia, desarrollando una ambivalencia. Cuando la madre se va, se siente liberado, pero al mismo tiempo se siente enfadado porque la madre se va. Y entonces la ambivalencia se manifiesta también a través de conductas de amor y de odio hacia la madre. Este es un vínculo realmente complejo que complejiza mucho a su vez y confunde las sitios del niño. El tercer tipo de apego es el apego evitativo. La madre o cuidador rechaza las necesidades emocionales del niño. No es una persona demasiado conectada con ese niño. No está demasiado enamorada de ese bebé. Y entonces lo descuida emocionalmente. Le cambia los pañales, le da de comer, pero ahí no hay un verdadero vínculo amoroso. Ojo con esto porque son los niños que le tiran los brazos a cualquiera. Los niños que en cuanto pueden se van con la abuela, que no lloran. Lo normal, bueno, no hablemos de normalidad en psicología, pero digamos lo sano. Es que el niño quiera estar con la madre. Que, como dijimos en el apego seguro, el niño se angustia cuando la madre se va y le tire los brazos inmediatamente, afablemente, cuando la madre regresa. Ahora vamos a analizar el cuarto y último. De estos últimos tres que son los disfuncionales y es el apego desorganizado. La madre o cuidador es impredecible e impredecible. Un día está de buen humor, lo quiere, le da un beso y otro día le pega. Un día quiere estar todo el día con él y al siguiente lo abandona. Es decir, tiene algo de ambivalencia, pero aquí hay mucho más, mayor predominancia de la violencia. Llegan a pegarles, llegan a generar un trauma en los niños. Que es otro de los videos que vamos a hablar acerca de la determinancia en la psiquis del trauma infantil. Este es el más peligroso de todos los apegos. Ahora, fíjese qué peligroso serán estos tres últimos apegos disfuncionales. Particularmente el último, el desorganizado. Que en Luis Cosolino, en un libro, Las neurociencias de las relaciones humanas, como el apego y el cerebro social se desarrollan, ¿verdad? Y la influencia que tiene ese apego en ese desarrollo, nos habla de un ordenador que se llama confianza neurológica. ¿Qué es la confianza neurológica? Fíjese, cuando el cerebro del niño, sus conexiones comienzan a establecerse, está dirigido por la serotonina, en el apego sano. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero a mi bebé y le doy todo lo que necesita, entonces ese temprano cerebrito se va a comenzar a conectar, todo el cableado de las neuronas cerebrales y se conectarán dirigidos y sostenidos por la serotonina, que es el químico de la tranquilidad. Ese que nos receta el médico cuando no podemos dormir. Van a ser niños mucho más libres, más tranquilos, más relajados, con una mayor capacidad para enfrentar las adversidades en la vida, porque su reacción no va a ser en primera instancia una reacción de irritabilidad. En cambio, y acá viene lo compuesto, cuando no le damos todo esto que el niño necesita, pensemos los tres últimos apegos disfuncionales, el cerebro del niño comienza a conectarse, sus neuronas comienzan su hostilidad, soportadas y impulsadas por la adrenalina y el cortisol, que son justamente los químicos del estrés. Es un niño más estresado, un niño que se va a preocupar más, que va a estar más irritado, que nos va a dar más trabajo. Son los niños que posteriormente, de adolescentes, también dan más trabajo. Porque fíjese que las tempranas conductas de los padres, particularmente, siempre hacemos el énfasis de la madre, los primeros años de la vida del niño, van a determinar cómo se va a conducir en la vida, no solo psicológicamente. En última instancia, lo más importante es nuestro cerebro. ¿Cómo y de qué manera va a conectarse ese cerebro consigo mismo, para posteriormente conectarse con el mundo social? Fíjese lo que dijo un gran psiquiatra ruso-americano, Uri Bronzendenbrenner. Para su desarrollo normal, nos dice, un niño requiere relaciones cada vez más complejas con al menos un adulto, alguien que lo cuide de manera sacrificada e irracional, alguien que esté loco por ese niño. Entonces, solamente si queremos un hijo con locura, y con esa locura apoyada por la responsabilidad de que nos vamos a hacer cargo, podemos tener un niño. Justamente hacemos énfasis en la madre. Aunque hay excelentes padres maternizados, papás, digamos que se maternizan y se hacen cargo de los niños. Pero bueno, lo importante de este caso es que sea la madre. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver. La teoría del apego y la teoría del porteo van de la mano. ¿Qué es la teoría del porteo? Nos dice, para resumir, nueve meses adentro de la panza de mamá y nueve meses afuera. Vale decir que esto se denomina exterogestación. Hay una gestación fuera del cuerpo de mamá que dura al menos nueve meses más, puede llegar a un año. Por eso el primer año de vida la mamá tiene que portar al niño. Eso se llama porteo, ¿eh? Esas telas que se colocan para mantener al niño con uno. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué tiene que ser la mamá? También el papá puede hacerlo. Desde ya también lo puede hacer. Pero sí que sé que hay una razón biológica muy importante que les quiero señalar. En la teoría del apego no hay ningún tipo de problema. Ni hay mención de que el papá no puede atender al hijo. Eso desde ya no está implicado. Después vamos a ver igualmente qué dice. Pero bueno, ¿por qué la madre? Porque el niño necesita continuar ese desarrollo gestacional. La única manera, una vez que nació, es tenerlo con nosotros en el pecho. El niño puede allí, fíjese, esta miríada de cosas importantes. Puede seguir escuchando el mismo látigo cardíaco que escuchó durante nueve meses. El mismo ritmo respiratorio que escuchó durante nueve meses. Igual ciclo circadiano. Cuando mamá se levanta, cuando mamá se acuesta. Y fundamentalmente el ritmo al caminar. Que es el mismo ritmo que él en la panza tenía. Fíjese qué razones biológicas importantes que estamos aquí señalando. Y acá viene Baldwin apoyando esto. Y él lo habló en contra de ningún otro cuidador. Y que ningún otro cuidador, insisto, podía hacerse cargo del niño. Sin embargo, nos dice, si una sociedad valora a los niños, deberá amar a sus madres. ¿Estamos amando convenientemente a nuestras madres? ¿O las estamos expulsando a que luego del parto, a los tres meses, salgan a trabajar y dejen a su niño con otros cuidadores? Vale decir, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Porque tenemos que tener un replanteo de la maternidad. La maternidad que es algo tan fundamental y que en estas épocas, ya desde hace muchísimos años, está siendo denigrada, denostada. Como que la maternidad molesta para el desarrollo económico, para salir a trabajar. Y aquí un consejo para compartir con las personitas más chiquitas de la familia. O cuando empiezan a hacer estas preguntas a los 11, 12, 13 años y siguen durante la adolescencia. Decirle a nuestras hijas, si no tienes la situación económica adecuada, no tengas un niño. Tenlo cuando realmente puedas quedarte con él, al menos ese año fundamental, en esa gestación fuera del cuerpo que necesita el niño. Si no, no lo tengas. Demora la maternidad. Este es un consejo muy sano que a veces las abuelas no queremos dar, porque queremos ser abuelas rápido para poder cuidar a ese bebé. Pero en realidad lo tiene que cuidar la mamá. Esto es lo adecuado. Generalmente son los primeros 6 años, porque ahí están todas las fundaciones de lo que es el individuo. Nada fuera de esos 6 años que le enseñemos al niño va a ser tan importante. Pero bueno, cuando yo digo esto, realmente piensan que estoy viviendo en la época de las cavernas. Pero por lo menos ese primer año, lo ideal sería los primeros 36 meses, ya cuando el niño empieza cierto grado de independencia. Esto está apoyado también por Margaret Moller, una gran psicóloga que estudió el desarrollo del niño en las primeras etapas. Y vamos a hacer un video acerca de ello para aquellas mamás que les interese. Espero que estas reflexiones de hoy desde la Universidad de la Familia, ahora sí, le hayan servido. Como siempre les digo, búsquenme en todas mis redes sociales y los espero el viernes que viene en otra próxima entrega de cápsulas o momentos en familia. Hasta entonces.